Gracias por haberme invitado a hablar de Zweig, porque aunque no es un autor al que haya dedicado mucho tiempo de estudio, es un autor que me gusta leer y con la que me encuentro a gusto. Y gracias por lo que estáis aquí, también porque es curioso, Zweig es un autor... No sé cuántos lo conocen en realidad, porque es un gran olvidado, a pesar de haber sido extremadamente famoso en su época. Decía antes que Zweig fue el autor más traducido en el mundo cuando él estaba en vida. Luego, claro, tuvo un desencuentro muy duro con los nazis que prohibieron completamente sus libros y terminó su vida en Brasil. Bueno, como decía antes, podéis interrumpirme cuando queráis. Cuanto más diálogo, mejor. Yo voy con unas pinceladas diciendo unas cuantas cosas. Primero, deciros la pregunta que me he planteado para preparar esto. Y fue, ¿qué es lo que tiene que decirnos hoy Zweig a nosotros hombres y mujeres de Europa? Esa es la pregunta que yo me he planteado. Y, por lo tanto, yo no voy a tratar toda la obra de Zweig porque escribió muchísimo, sino que voy a centrarme en unos cuantos textos. Primero, su autobiografía, que es El mundo de ayer, que creo que tenéis allí. Es un libro extraordinario, interesantísimo. Se ve realmente lo que significa un hombre europeo, un intelectual europeo. Luego, un conjunto de ensayos, de artículos que se publicaron póstumos, después de su muerte, que se titula El legado de Europa, y unas cuantas conferencias y charlas que dio en Italia sobre la idea de Europa. Eso es, por lo tanto, donde me voy a mover. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de su vida, no voy a tratar mucho, a pesar de que sea extremadamente interesante. Porque, repito, lo que me interesa es recortar y poner de manifiesto las partes donde Zweig está hablando a nosotros. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Y yo he visto esto. Lo primero, la primera cosa que quería deciros es cómo Zweig interpreta el arte y la cultura. O sea, Zweig considera que el arte y la cultura son lo que permiten al hombre europeo de descubrir la verdad de las cosas. Gracias a la cultura, nosotros descubrimos cómo somos realmente nosotros y cómo son las cosas. Dice, el arte custodia y protege lo que es universalmente humano en el hombre. Esa es una frase que se encuentra en El mundo de ayer. Y, por lo tanto, dice, el arte, al poner de manifiesto cómo nosotros somos y quiénes somos, desvela una cosa profunda del hombre. ¿Qué es? Por un lado, dice, nuestra identidad. ¿Vale? ¿Quién soy yo? Mi identidad personal. ¿Vale? Pero, por el otro, también, mi necesidad de relacionarme con los demás. Y eso es un concepto que se encuentra muchísimo en Zweig. Identidad por un lado y comunidad por el otro. En una tensión creativa, constructiva. Y veremos luego cómo esto es justo la base de su idea de Europa. Él se suicida en el 42 y, por lo tanto, no llegó a ver la fundación de Europa. Pero, él decía, los Estados Unidos de Europa tendrán que construirse sobre la base de una tensión entre identidad de las naciones, ¿vale? Por un lado. Y fraternidad social, comunidad social. ¿Vale? Sin perder ni lo uno ni lo otro. ¿Vale? Y eso es curioso. Sabéis que Zweig se hizo muy famoso también por las biografías. Escribió muchísimas biografías. Pero él dice, yo escribo biografías no de los hombres que tuvieron éxito a lo largo de la historia, sino de los hombres en los que se puso más de manifiesto su humanidad, ¿vale? Los que se hicieron más cargo de otros de lo que era su tarea como hombres. Por eso, por ejemplo, dice, trato de Erasmo, Erasmo de Rotterdam, y no Lutero. ¿Vale? O Montaigne, ¿vale? Que no es... Montaigne fue un filósofo, ¿vale? De 1500, que prácticamente pasó la mitad de su vida encerrado en una torre. Pero, él dice, estuvo a la altura de su humanidad. Y eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque escribiendo la vida de estas personas, poniendo de manifiesto y comunicando la vida de estas personas, esto sirve de ayuda a todos los demás para aprender cuál es nuestra propia tarea como hombres. Cómo tendríamos que afrontar nuestra propia humanidad. Cómo tendríamos que portarnos, por así decirlo. Por eso, otra frase muy bonita que quiero leeros, siempre de... No, eso se encuentra en el legado de Europa. Dice, no es la posición externa, ni la ventaja del linaje y del talento, lo que constituye la nobleza del hombre, sino el grado en que logra preservar su personalidad y vivir su propia vida. Es como si él estuviera repitiendo, por lo tanto, no se estuviera repitiendo lo que estaba escrito en el templo de Apolo, en Delphi, ¿no? Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y es una tarea, dice, es una tarea que se ha dado a lo largo de la historia, una tarea infinita que se tiene que repetir y que nosotros tenemos que hacer, conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, es como si estuviera diciendo, ojo, tenemos dos posibilidades. La primera, vivir a la superficie, en la superficie. Por lo tanto, no plantearnos estas preguntas, atareados con todas nuestras actividades, lo que tenemos que hacer a lo largo del día. Y esto es posible, se puede hacer. Pero es como si él dijera, eso no es ser hombre, no es estar a la altura de la humanidad que uno tiene. Por otra parte, podemos afrontar el reto de preguntarnos quiénes somos, el reto de la actividad artístico-cultural, que, repito, nos desvela a nosotros mismos y entonces descubrimos nuestra propia humanidad. Yo lo diría de la siguiente manera. Para Zweig no nacemos hombres, nos hacemos. Biológicamente sí, ¿vale? Pero antropológicamente o filosóficamente no. Es un trabajo duro el de ser hombre. Y él, yo creo, que su vida, si leéis este libro, se pone manifiesto como realmente la pregunta, quién soy yo y cómo puede estar a la altura de la humanidad, lo acompañó a lo largo de toda su vida. Tanto que leyó muchísimo, ¿vale? Desde muy joven, y se fue a conocer a todas aquellas personas en Europa y en el mundo que estaban expresando de la mejor manera posible su humanidad. Conoció a todos, a todos. Conoció a Einstein, Freud. Conoció a Strauss, compuso también La mujer silenciosa. Es una obra de Richard Strauss y la compuso él. Claudel, Peggy, es infinito realmente. Y eran sus amigos. Y él lo conocía, ¿por qué? Porque dice, no tengo tiempo para perder. Voy a conocer a aquellos hombres donde la historia y la humanidad están más evidentes, donde se hace más evidentes. La pregunta es, por lo tanto, ¿dónde está floreciendo el hombre? Y allí donde está floreciendo yo voy. Voy y conozco a estos, ¿vale? Una anécdota que pienso, como yo he estudiado en la universidad o en el liceo, y como él estudió, claro, él decía, me aburría tanto en el liceo que cogía los libros, como imaginemos los de química y etcétera. Y, en realidad, aquí se ponía Rilke, que además fue su amigo. Yo pensando, hoy en día lo hacemos lo mismo, pero abriendo YouTube. ¿No? Mientras el profesor habla, nosotros vemos a YouTube y etcétera. Pues él lo hacía con Rilke, que además le conoció y fue su amigo. Realmente por el hambre de ir a conocer a todo aquello que era más humano, donde el hombre se hacía más evidente. Pues, bien, ¿qué tiene que ver esto con Europa? Un poco lo decía antes. Si trasladamos esto que dice sobre el hombre a nivel político-social, obtenemos lo mismo. Él dice, en el hombre se da una tensión entre el deseo de ser yo mismo, por un lado, podríamos llamarlo una tensión egoísta, ¿vale? Pero, a la vez, el deseo de compartir la vida con los demás. Por lo tanto, una tensión comunitaria. Lo que luego desemboca en la fraternidad. Pues, a nivel político tiene que ser lo mismo. Europa nace así. Sin renunciar a la identidad de los pueblos, la identidad francesa, la identidad italiana, la identidad alemana, y la que compone, la de los veintiocho países, veintisiete, ya hemos perdido un piezo, una pieza, por un lado. Pero, preservar la identidad no significa caer en el nacionalismo. Y eso yo creo que es de una enorme actualidad. Lo que dice, lo que la lacra peor y la infección peor de Europa es el nacionalismo. El desastre de Europa, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial, que él vivió, es la tendencia egoísta, patriótica y nacionalista, que se olvida de la otra tendencia fundamental, que es la tensión comunitaria. Cuando Europa consigue, o cuando Europa, él diría, conseguirá juntar esas dos tensiones de manera armónica, pues nacerán los Estados Unidos de Europa. Y eso, repito, me parece extremadamente importante, porque está fundamentando Europa sobre una identidad cultural y humana muy profunda. Y creo que es algo que tendríamos que recuperar enormemente. ¿Cuál es la raíz de Europa? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Por qué la Comunidad Europea? ¿Cuál es el elemento que permite a Europa de estar unida? A estos países de estar unidos. Pues yo, dado que estamos aquí en un ambiente muy libre, yo pienso que muchas veces el pegamento entre los países europeos se interpreta como la moneda única o un acuerdo comercial de carácter económico. Pues no funciona. Tanto es así que hemos aguantado hasta la crisis económica. Luego, ¿qué pasa? Crisis económica, por un lado, terrorismo internacional, que son los dos grandes problemas que tenemos hoy en día, ayer, por ejemplo, en Londres, y, inmediatamente, países que se quieren bajar del carro. ¿Por qué? Porque si la unidad europea es solo una unidad económico-comercial, en la medida en que entramos en una crisis económica, ya no merece la pena. Pero eso es traicionar la historia, traicionar la identidad europea, según Zwei. Porque la unidad de Europa no se fundamenta sobre un tratado comercial, un tratado económico-financiario, sino sobre la identidad espiritual, cultural, que se remonta a Grecia y que recorre dos mil años de historia. Y hay unas conferencias realmente fantásticas donde él describe el proyecto europeo como la Torre de Babel. Dice, ¿veis? Sabéis el cuento bíblico, ¿no? De los hombres, que llegó un momento donde quisieron construir una ciudad común, ¿vale? Y empezaron a construir, con ladrillos y cemento, una torre, ¿vale? Luego, Dios lo que hizo fue, se molestó por ese proyecto humano, y dijo, pues, vamos a generar confusión entre los hombres. Y, dice el cuento bíblico, nacieron las diferencias lingüísticas, ¿vale? Los diferentes idiomas, nacieron allí. Los hombres ya no se entendieron y el proyecto de la ciudad común fracasó. La diferencia lingüística y las diferencias culturales. Pues, dice Zweig, lo que era un estorbo, la diferencia cultural, en Europa se descubrió como una enorme ventaja. Lo único que ahora nosotros construimos una torre, ya no de ladrillos y cemento, sino una torre y un proyecto espiritual. Y vamos a reconstruir esa Torre de Babel, ¿vale? Espiritual. El proyecto de Europa como una torre, como la Torre de Babel, que se construye y se destruye constantemente a lo largo de la historia. El proyecto, dice, el proyecto sobre papel lo pusieron los griegos, ¿vale? Pero el primer ladrillo lo pusieron los romanos. Dice, el imperio de Roma fue la primera vez en la historia de la humanidad que Europa se dio unida socialmente y políticamente. Tanto que tenía, además, un único idioma, el latín. Luego, ¿sabéis? 476 se cae, se derrumba el imperio de Roma, ¿vale? Y claro, dice, no sé si existe un refrán italiano que dice quien más alto sube, más se da un golpe cuando se cae. Pues eso, la torre que estaba, que dice Zweig, nunca después en la historia se ha conseguido una extensión tan enorme como el imperio romano. Pero claro, cuando derrumbó fue un desastre total. Allí empezó una diferencia cultural que hoy lo interpretamos como el origen de las identidades nacionales. Pero entonces fue realmente el caos más radical. El cristianismo, otro elemento fundamental de unidad de Europa, y el hecho de no reconocerlo como raíz cultural de Europa, según Zweig, es traicionar a la historia. No solo ser falsos históricamente hablando, sino significa mutilarnos de una parte fundamental que describe nuestra propia identidad. Y entonces, eso es lo típico que se dice, ¿no? La identidad de Europa, ¿cuál es? Atenas, Roma y Jerusalén, ¿no? Pues, Zweig dice, no solo, mucho más. Dice, el humanismo. En el humanismo se reconstruye otra vez la torre de Babel, la torre de Europa. La reforma luterana la destruye, porque veis, en la tensión que decía antes, vuelve a introducir el elemento identitario, ¿no? Lo que era la unidad, la universalidad de la iglesia de Roma, se fragmenta, ¿vale?, en la identidad de la iglesia alemana, protestante, reformista. Luego dice, la identidad comunitaria se recupera, por ejemplo, en la música. Haydn, Mozart, son autores que escriben en muchos idiomas. El Don Juan es descrito en italiano, pero la flauta mágica es descrito en alemán. Y son espíritus internacionales, europeos. Pero claro, luego se derrumba otra vez, siempre en la música. La música nacionalista, Schubert, Beethoven, Wagner, Rossini, Verdi, son todos identidades nacionales fuertes. Pero otra vez se recupera en la literatura, con Goethe. Goethe, que proféticamente dijo y vio, vislumbró el proyecto europeo. Y, gran descubrimiento que gracias a Zweig, Nietzsche. Yo no lo sabía, pero Nietzsche era un europeísta absoluto. Y, más allá del bien y del mal, dice lo siguiente, que esto tendríamos que regalárselo a algunos de nuestros políticos anti-europeístas, porque realmente es profético lo que dice Nietzsche. Leo, dice, gracias al morboso extrañamiento que la insaña de las nacionalidades ha introducido y continúa introduciendo entre los pueblos de Europa, gracias a sí mismos, a los políticos de mirada corta y de mano rápida que hoy están arriba con la ayuda de esa insaña y que no presienten en absoluto hasta qué punto la política disgregacionista que practican no puede ser necesariamente más que una política de entreacto, Gracias a todo eso y a otras muchas cosas, totalmente inexpresables hoy, ahora son pasadas por alto o reinterpretados de manera arbitraria y emendaz los indicios más inequívocos en los cuales se expresa que Europa quiere llegar a ser una. Los nacionalismos, lo está diciendo Nietzsche, van en contra del deseo de los pueblos europeos, que es de ser unos. Lo dice Nietzsche. ¿Y por qué hoy en día está proliferando tanto? Me parece evidente que Europa está en crisis. Hemos perdido el año pasado una pieza fundamental, hemos tenido un referéndum en el Reino Unido y ha ganado por poco, por un punto y medio porcentual, el famoso Brexit. ¿Por qué? Pues, y allí, termino para luego hablar con vosotros, Zweig dice otra cosa. Dice, ojo, Europa no es algo instintivo. El deseo de ser europeos no es algo que el hombre europeo tenga naturalmente. ¿Por qué? Porque el instinto, dice Zweig, lleva al hombre más bien a una tensión egoísta, al patriotismo, a la identidad nacional, a encerrarse en su propia torre de marfil. Dice, por eso es importante la educación. ¿Por qué la educación lo que hace es, por medio del recúpero de la cultura y del arte, poner de manifiesto lo que es la verdad de nosotros como europeos? Que no es el patriotismo, sino la identidad europea. ¿Por qué? Porque nos lo dice la historia. La recuperación crítica de nuestra historia nos pone de manifiesto que las tendencias nacionalistas y individualistas a nivel personal son, como se dice, un camino que no lleva a ningún sitio. Por eso la importancia de la educación. La educación dice, además, tendríamos que hacer historia de la cultura europea, lo que quizás se llama historia del pensamiento en esta universidad. No tanto historia política, sino historia del pensamiento, de cómo se ha desarrollado y ha crecido el pensamiento y la identidad cultural europea. ¿Para qué? Todos los estudiantes vislumbren su propia verdad social, que es el hecho de ser europeos, pertenecer a un único espíritu que pervade las diferentes identidades nacionales. Y luego, por último, dice, y eso por parte de la educación. Otra cosa extremadamente importante, y eso podríamos dárselo al señor Trump, es la información. Porque la educación mira al pasado para construir el futuro. La información mira al presente e intenta describirlo. Y a ver si lo tengo apuntado. Dice, no, está en otro artículo. Dice Zweig, fijaos, el odio racial y el odio entre los pueblos es muy complicado que nazca de por sí. Sino que la mayoría de las veces surge porque hay alguien que maniobra y utiliza de manera mendaz, falsa, la información para controlar a las masas. Dice, esto es algo que tendríamos que, contra el que tendríamos que luchar. Él propone un organismo internacional y supranacional que controle y supervise la veridicidad de las informaciones. Algo que creo que están haciendo Facebook con algunas aplicaciones para ver si las informaciones son verdaderas o falsas. Yo no creo que sea eso el camino. Pero una cosa. A mí me preocupa, por ejemplo, que no haya suscitado y generado tanto escándalo el hecho de que esté resurgiendo una política que utiliza la falsa información para sus propios intereses. Y yo creo que eso es algo, Zweig diría, ojo, que eso es índice de una enfermedad democrática. O sea, que no estamos tan bien democráticamente hablando. Eso, habría muchísimas más cosas, pero... O sea, paradme, porque si no yo hablo, hablo y hablo.